qué pasa poderos hoy que estamos de vuelta con una nueva guía o anuncio de ion na y es que ion america hoy ha abierto un nuevo evento muy muy chulo y lo voy a mostrar aquí ahora mismo en su página web que es esta y que se llama end of the world es decir un anuncio como que se va a acabar el mundo un evento de qué edad el evento es tan fácil como entrar en esta instancia porque dice que en esa instancia de monstruos y si pueden soltar esto la caja del apocalipsis del apocalipsis del apocalipsis del evento en qué instancia pueden caer pues en toda esta que pasa que si tenéis el ion america en español vais a tener que buscar cómo se llama pero vamos no hay problema porque en el ion america todo el mundo está haciendo hazma fal así que hay un problema buscar grupo y entra en hazma fal también puede entrar en fal en poetas te ponemos testchamber etc 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 y que pueden dar pues puede dar desde un caos y bombos omega chanting stone patín patán dicen que dan un bater pueden llegar a dar equipo muy muy bueno incluso me han dicho el mejor equipo del juego con estas cajitas lo sueltan tanto los mob como los como los jefes finales o los jefes o los jefes como normal los jefes tienen más chance de drop de estas cajas y yo sin más voy a probarlo el evento empieza hoy día 3 de octubre hasta que llegue el 24 de octubre cuando añaden las 6.2 en ion america que también están trabajando en las 6.5 bueno así madera acción vamos a ver si entramos en una distancia aquí está hazma a ver si entramos vale porque me vendría muy bien y vamos a ir con putele porque mi main el sorcero me la han manejado ya sabéis lo que me pasó de esta manera si queréis saber cómo poner ion america en español aquí os pongo el vídeo en una pegada en una etiqueta de esas que salen aquí y podéis ver que como poner ion america en español es muy fácil sencillo y no altera ningún archivo del juego mira si encuentro peña paría alma 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 recuerda que alma es sólo para tres así que vamos a ver vale de él no creo cuál es de él seguramente esta vez era para atrás pero por si acaso y como nunca lo he hecho mejor me voy a quedar en casa así mejor vamos a ir a estar muy porque con la leche de que no tengo en español pues lo que pasa veis que hay un problema ahora con lo que tenemos en español que no sé qué polla de él que solamente será esto solamente será esto del laboratorio del soberano del elemento seguro podemos intentarlo podemos intentarlo ya de él ya está si me hace tan guay si no pues no por culo mira que hay otro yo le voy a dar todo sabéis ahí va está está aquí bueno vamos a dejar ahí así me de me vamos me ayuda un montón de abiertas con ella o las quiles bueno si bueno es así bueno ya está, vámonos a otro lado no, estoy grabando bueno, voy a buscar grupo y cuando encuentre grupo seguimos con el vídeo nos vamos a tirar aquí mucho bueno, ya parece que tengo suerte y he pillado pariasma eso queda, pues eso que vaya bien unión hispana mira, encima unión hispana bueno, conoces aquí el samus de youtube a ver si me conoce a ver si me conoce el chaval este no me conoce, Dios mío muy si no me conoce muy mal muy mal muy mal pues me va a conocer, hombre vamos a ganar un nuevo suscriptor no sé, a ver os habéis dado cuenta ya he grabado ya he hecho lo que es he hecho ya un DT una cadena de de ataque porque viendo que se podía y no me di cuenta pues ya lo he creado esto hay hay ahí esto de lanzalador no me gusta no me gusta no me gusta nada de lo de lanzalador porque se va a quedar sin vertidores no, pero no tengo miedo que caer, caen vale caer, caen caer, caen caer, caen ¿te ha quedado el otro? sí, pero caer, caen vamos me quedo sin manada, coño me he mirado una cosa atención al reparto lanzal, lanzal vale pues acaso porque hay alguien que está me han dicho que hay alguien que está quedando airdrop así que mejor vamos airdrop como bueno Vamos Perdona si no hablo mucho Como estoy concentrado en esto Pues se me ha un bocillo la huella Mucho ha tenido también Este se está llevando todo No sé A mi es el que se lleve todo Uno no me hace mucha gracia Pero bueno A mi me es raro Sinceramente Para mi es raro De que uno pare de llevar esa cosa No sé Luego yo soy demasiado caótico Y creo que Vale a ver la caña Ah Yo lo que ya noto Ahí Epa amigo Que me lo cargo Me ha pillado Yo una mensaje De todos Sabéis Ok Usa esto, usa esto Usa esto A ver, que no quiero echar esto Que me equivoco, me equivoco He hecho lo otro Cúrate, 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 cúrate Oh, vaya Uf, cuánta cosa Cuánto de cuero Ay, todo Ay, todo, yo le llamo a todo A mí todo Me parece sospechoso Pero bueno Tengo la llave Es que no sé si me he cogido yo la llave Se me recogió otro Se me recogió este Bueno, vamos a echar otra run A ver qué pasa, vale Ya he visto que se ha tardado poco Tampoco se ha tardado mucho en hacer esto Tampoco que se haya tardado mucho en hacer Pero vamos Que el tío se lo ha llevado todo Que el tío se lo ha llevado todo Ah, bueno, yo tengo mucho bajado Una puta mierda Venga Como ya no sé ni para lo que vale todo esto Yo lo tengo ahí puesto De una puta mierda Pero que me ha parecido extraño Hijo puta No me ha cogido Que me ha parecido extraño Sí No Casi que no Pero en fin En lo que hay ¿Cuál es la que he hecho antes? Nada más Ya, le he matado ¿Qué pasa? ¿Y dónde lo entrego? Y vida está Vale Quiero entrar en alma Hijo de la gran Bajones La verdad que me ha parecido raro Que el tío Que el tío Se quedara con Batanta cosa No me ha engañado No me ha engañado No ha sido la Puta suerte Pero claro Nadie sabe Si hay algún glitch Si hay algún glitch Que permite Que se queden A saber A saber A saber si existe un glitch O algo Que la gente aprovecha Para poder Cogerse la cosa O hay algún hack O directamente Tienen un hack Que lo que Que le permite El odado Ganar siempre Porque me ha parecido Mimo de casualidad Pero me ha parecido Un poquito raro Que el tío Se ha llevado Los arcones La verdad que No te puedes fiar De nada Porque la gente Es muy fullera Ahí va Bueno Esto por lo menos Me han aceptado Ah Que está dentro Dice Go in Vamos para dentro Vamos 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 Para dentro Vamos Vamos Como reventa No Ahí va Joder 1-98-0-call Es lo que yo digo ¿Cómo es polla Ahora? Ahora Ahora me lleva yo Por fin Coño Ya era hora Ya me he llevado Una por fin Ya me he visto Que Funciona Funciona Esto Cae Cae La cosa Cae 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 Venga, todo lo cojo Me cojo todo, me cojo todo Dura 0, se está revintando todo, eh El asesino el tío como revienta que revienta bastante el cero es increíble el tío este como está reventando pobre chico cuando vea cuando vea que le van a joder todo ahí va vamos a lío voy a echarle todo de mierda posible ahí va y ni como le va a caer la vida oh 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 lo mío encima me llevo la cajita yo como ya entro dos veces no puedo entrar la segunda vez no puedo entrar otra vez vamos a ver lo que hemos conseguido vale vamos a ver lo que hemos conseguido vamos a parar aquí un poquito vamos a ver esto que va a ser para romper o para venderlo va que nada y mira dos cajas especiales de efectiva de hielo aquí se llama caja especiales de efectiva de hielo no se llaman apocalipsis puesto que aquí se llamará apocalipsis pero al traducirlo con los activos de hay un mejor que se llaman así vale cofesor de fuerza que no puedo abrir porque vaya a falta llave arma de motro pues bueno lo puedo abrir yo que sé y romperlo faldo con una pierna dimensora del caos ha movido a todas simplemente ahora veo a alguien que me diga Kira y déjate eso para loco para las 6.2 nah queda de maná pues lo voy a guardar para luego vamos a ver lo que nos da vale la caja esta a ver caja con plumas refinadas del soberano y me ha dado su héroe mejor al sagrado vale bueno pues me ha dado plumas mira plumas tengo una plumas mierda y me mando una plumas soberano pues mira está bien precisión mágica golpe crítico mágico precisión mágica potencia mágica potencia mágica golpe crítico potencia mágica ya sería porque no me guste vamos esto es como todo ya veis eh si da pero en la primera que entré entré el tío se lo lava todo en el rol una pluma eh de el soberano y el otro como se llama el otro que me ha dado y el otro eh solo lo que mejora vale bueno pues ya me he visto vale ya cogeré y probaré con mi otro personaje a ver que me cae para dejarlo preparadito para las 6.2 sin más soy Killer me despido gracias por haber visto el vídeo un fuerte like si tenéis alguna duda ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.